Jesús, en el último encuentro de Movistar Inter disfrutamos del debut de dos canteranos de la Academia. ¿Cuál es el peso de estos chicos en el día a día del primer equipo? Bueno, para nosotros son muy importantes porque en el día a día nos están ayudando muchísimo desde el principio de temporada en todos los entrenamientos y ahora hemos tenido la suerte que en este último encuentro también pudieron ayudarnos desde dentro. Gonzalo, jugador del filial de Movistar Inter, ya has dado ese gran paso a la primera plantilla. ¿Cómo recuerdas este debut? Bueno, lo recuerdo como un momento de gran ilusión, como una recompensa a estos meses que vengo trabajando aquí con el primer equipo a entrenar. Y es eso, un momento de ilusión que me dará fuerza para seguir trabajando. Un debut histórico, 1-8 ante Jimby Cartagena. ¿Imaginabas que tus primeros pasos fuesen así? No, para nada. No te imaginas nunca que puedes llegar a entrar en un partido así, sobre todo porque no te imaginas un partido así. Pero bueno, es un debut que tengo que dar las gracias a mis compañeros, del gran trabajo que hicieron, del gran partido y muy contento también por la victoria. Sego, ya has disputado esos primeros minutos con el primer equipo. ¿Cómo ha sido este debut? Bueno, ha sido un debut que siempre de pequeños sueñas con debutar en la máxima categoría española y para mí ha sido mucha ilusión. ¿Qué sentiste cuando saliste a pista con auténticos profesionales de Movistar Inter? Sentí una ilusión ya por mí y por mi familia, por mis amigos, que son los que me han ayudado desde pequeño a conseguir todo lo que estoy consiguiendo. Jesús, forjaste tu trayectoria profesional en la cantera de Movistar Inter. ¿Cuál es el camino que lleva hacia el éxito? Pues bueno, yo creo que muchos años de sacrificio, de constancia, de trabajo, de saber esperar, de cimentar unas bases para después en un futuro tener unos factores más consolidados y sobre todo tener la paciencia que con el trabajo y esos otros factores las oportunidades suelen llegar. Montero, ya son varias las convocatorias con el primer equipo de Movistar Inter. ¿Cómo recuerdas ese debut? Fue un momento muy bonito porque al final fue, para mí, fue como la recompensa al trabajo que he ido haciendo desde que entré a este club hace, creo que fueron 13 o 14 años. Mario Tercer, portero de Movistar Inter, jugador del filial interista. ¿Cómo han sido todos estos años al lado del club? Bueno, la verdad que han sido unos años muy bonitos. Yo empecé aquí la etapa como cadete. Tuve la suerte de ganar títulos a nivel de categorías inferiores y ahora disfrutando al máximo de poder entrar en dinámica con el primer equipo.